La Junta de Acción Comunal, en articulación con la empresa de recolección de residuos sólidos del distrito de Barranca Bermeja, llevaron a cabo una jornada de limpieza en el barrio Galán, exactamente en la cancha polideportiva de este sector. Asimismo, el ciudadano recomienda a todas las personas de no dejar basuras en este escenario deportivo. Estamos aquí desde la cancha de fútbol polideportiva del barrio Galán Gómez y sus alrededores. Ayer la Junta de Acción Comunal se realizó la gestión ante Veolia y como ustedes pueden observar, realizaron el barrido, el barrido de todo el escenario deportivo y pues es bastante agradable como está. Pero aquí pues hacemos un llamado muy respetuoso a la empresa Veolia para que cada ocho días estén haciéndole esta limpieza general al escenario deportivo, a los alrededores del salón comunal y también a la comunidad porque, miremos, ayer barrieron y pues ya tenemos bolsas de agua, tenemos vasos aquí tirados y pues la idea es que entre todos, entre todas las personas que utilizan el escenario deportivo, pues ayudemos a mantenerlo. Aquí vemos la parte de atrás, los chorros de agua y pues este es un llamado muy respetuoso a la INDERBA para que entre todos se ponga en funcionamiento este espacio público para el disfrute de la cultura, de la recreación, del deporte de Barranca Bermeja. Se espera que la comunidad pueda tomar conciencia frente a estos residuos que son dejados en el piso por personas con falta de cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!